Innegable, cuadro innegable, atención, el juez espera el momento indicado para dar la partida, ahora si partida en la quinta prueba no válida para el juego de 5 y 6, la largada es bastante pareja, rápidamente por dentro la sargenta viene con D. Quinn a pelear por el primer lugar, domina la sargenta por un cuerpo y medio de diferencia sobre D. Quinn que anda en el segundo, en el tercero corre Rimer Riff, en el cuarto cava la quinta innegable, sexta Native Tar, seguidamente Villa Carmen, la posada y Blipple está en el último lugar en momentos cuando están girando ya la primera curva con la sargenta dominando en 23.4 a la yegua D. Quinn que corre a dos cuerpos en el segundo lugar, en el tercero aparece Rimer Riff, en el cuarto cava la bastante lejos, en el quinto corre innegable, después avanza la yegua Villa Carmen, Native Tar, la posada y Blipple todavía ocupa el último lugar, recta de enfrente y ahora la campeona D. Quinn está pasando a dominar la carrera por la parte exterior de la pista D. Quinn, la número 6 adelante, Rimer Riff ocupa ahora el segundo lugar a un cuerpo, en el tercero quedó la sargenta, en el cuarto corre Cábala, en el quinto innegable, sexta Blipple por la parte interior con Native Tar que lo hace por fuera, después corre Villa Carmen y la posada se queda ahora ocupando el último lugar, 49 segundos, dos quintos en 800 metros con D. Quinn adelante, D. Quinn domina ahora por dos cuerpos a Rimer Riff, en el tercer lugar está corriendo Cábala, la sargenta quedó cuarta innegable, mejora bien al quinto, en el sexto Native Tar, seguidamente Blipple, Villa Carmen, la posada sigue en el último lugar, ahora por la parte exterior de la pista, está avanzando, está avanzando por la parte exterior de la pista, la yegua D. Quinn por la parte exterior, Rimer Riff ha pasado ahora a dominar la carrera, Rimer Riff está dominando la carrera, mientras tanto avanza hacia el segundo lugar Cábala, en el tercero corre D. Quinn, mejora innegable para el cuarto lugar, Rimer Riff al frente en los 200 metros finales, Cábala por la parte exterior ocupa el segundo lugar D. Quinn, tercera, pero no hay nada que hacer porque Rimer Riff luce ganadora en la última prueba, no válida para el juego de 5 y 6, ganó Rimer Riff, segunda Cábala, tercera Native Tar en el cuarto innegable, quinta D. Quinn, luego Villa Carmen, Blipple, la posada penúltima, última, la sargenta.